Yo solo quiero verte en mi cama Y hacerte cosas que no se te olviden mañana Yo solo quiero verte en mi cama Y escuchar los gemidos después de todos los dramas Más, más, sabes que yo quiero darte más, más Si tú quieres adelante y por detrás Hacerte muchas cosas que no puedes rechazar Más, más, sabes que yo quiero darte más, más Si tú quieres adelante y por detrás Hacerte que te venga con tocarte y nada más Yo solo quiero darte No me hables de amor que yo no voy a enamorarme Busca amor en otra parte No es que sea mal hombre que no quiero engañarte Y es que solo quiero algo de ti Es sin ropa pero junto a mí Y es que solo quiero algo de ti Yo solo quiero sentir de aquí llevarte al VIP Más, más, sabes que yo quiero darte más, más Si tú quieres adelante y por detrás Hacerte tantas cosas que no puedes rechazar Más, más, sabes que yo quiero darte más, más Si tú quieres adelante y por detrás Hacerte que te venga con tocarte y nada más Aunque nadie lo sepa, ella es tremenda descarada Le gusta la cachetada, por supuesto la nalgada Queda rojita y marcada por mordisco De estos rounds me voy invicto, estas poses no las visto Yo soy Nacho Vidal, tú eres mi Rally Reed Ten la cara a mi queer hasta verte sonreír Y así somos felices, a mí siempre me dicen ¿Dónde quieres que el acto finalice? Eres la dominada, también la dominante Soy tu mejor amante, carga tan profunda Que lo hunda, hasta cosas buenas Yo solo quiero verte en mi cama Y hacerte cosas que no se te olviden mañana Yo solo quiero verte en mi cama Y escucha los semidos después de todos los dramas Más, 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 sabes que yo quiero darte más Más, más, si tú quieres adelante o por detrás Hacerte tantas cosas que no puedes rechazar Más, más, sabes que yo quiero darte más Más, más, si tú quieres adelante o por detrás Hacerte que te venga con tocarte y nada más Cuando la monotonía toque tu puerta Ya sabes a dónde marcar Yo, yo, Z Esto es Kiat Vacílate el beat, baby Soy T Gracias.